Un día más Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita Puse un aviso en el diario la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para mal no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor que sea pura ternura No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para mal no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor que sea pura ternura No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para mal no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco un amor en el diario Busco un amor, la voz del interior Ya Para mi vieja Canillita por oficio y obligación Ya cinco días han pasado y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos A dos Solo el teléfono y salte de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio, debe veinte llamadas Busco una chica que me dé su amor, amor con poca cordura No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para mal no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor, amor con poca cordura Hola Desgarrarnos de amor y placer Hasta perder la cordura Busco un amor clasificado en el diario Que para mal no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Hola Sí Llamo por el aviso clasificado en el diario No, equivoco Vamos Él, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Él, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Él, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Él, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Él, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando Ando buscando un amor Dice que ando buscando un amor Dice que ando buscando un amor